Música Nos encontramos en las calles de Cholula Pues comparado con el otro lugar Pues si es muy diferente Este lugar es mucho más comercial O sea encuentras comidas, negocios Pero no lo veo tan apuntada al turismo como el otro lugar Porque la zona en la que estábamos la vez pasada O sea ayer Era una zona muy turística Una zona donde la gente viene específicamente para ver ciertas cosas Y la parte en la que estamos ahora es nada más una parte de la vida cotidiana Donde hay negocios Entonces es algo más del día a día Y no ves esa presencia tan grande de Te voy a vender algo específicamente para los turistas Lo que encuentras son algunos negocios de ropa, electrónica Cosas normales Es como un centro combinado con un mercado Y pues si Esas son las experiencias De las aventuras por Cholula hasta ahora Llegamos a la zona turística de Cholula Y son estos marcos de aquí atrás Estos arcos se dicen ser los más grandes de Latinoamérica Y estos son los portales de Cholula La plaza, o sea en primera impresión es grandísima Igual que la otra Y eso era un punto que yo estaba conversando la vez pasada Ayer Que se encuentran con la misma distribución O sea tienes la plaza Tienes un kiosquito En el centro que es donde está pues el negocio Que te vende algunas cosas que puede variar Aquí hay un árbol masivo Un árbol enorme También algunas estatuas que decoran la plaza Y la iglesia Esta iglesia O sea los mismos elementos solamente que de otra manera Son los que encontrarías aquí en este pueblo Esta es la estatua de Miguel Hidalgo Que está en todas partes O sea Miguel Hidalgo lo encuentras Hay ciertas figuras que aquí las encontrarías en todas partes Una de ellas es Benito Juárez Y la otra es Miguel Hidalgo La encuentras en diferentes poses En diferentes actos heroicos Pero si es una estatua que encontrarías en todas partes Ahora dato muy interesante con estos portales Es que no es precisamente que por su tamaño sean los mas grandes Sino que en lo largo que son En la distancia que ellos recorren Si son los mas largos de Latinoamérica Ellos empiezan casi en una esquina de la plaza Y continúan completamente hasta llegar a la iglesia Y un dato muy interesante de aquí de Cholula Es que hay mucha cantidad de iglesias Se dice que hay aproximadamente unas 111 iglesias en total Eso es una locura Así que bueno lo queremos decir a diferentes iglesias Tratar de ver como son por dentro Porque las iglesias siempre tienen eso De que son completamente distintas arquitectónicamente El arte que tienen Es difícil que te puedas encontrar una igual a la otra Así que en un lugar que tiene tantas iglesias Pues eso haremos Cacería de iglesias Empezando con la primera de todas Que es donde terminan los portales Y tenemos la primera de las iglesias Que está donde está la plaza O el zócalo Que sería el centro de esta ciudad Esta iglesia es muy muy similar Nada más en lo que es el campanario El campanario si siempre tiene como uno o dos niveles Donde tienes varias campanas Pero ya los decorados de la puerta Lo que es incluso la fachada de ella Es otra cosa Ella es blanca Tiene las ventanas más altas La puertita más chica Si también tienes una representación arriba En eso se podría decir que son similares Aquí atrás mío Esa es una de las piezas que pertenecía a esta iglesia Que porque aquí hubo un terremoto muy fuerte O sea fue uno de los más grandes Entonces ese terremoto en el 2016 Hizo que se cayera parte de la estructura de este lugar Y son esas partes que están ahí O sea hasta ahora no se han quitado Como un recuerdo del evento este Que sucedió Se desprendió de arriba Y se vino directamente hasta abajo Esa es muestra de lo intenso que fue esto Y de que sí O sea una experiencia de estas es terrible Ocasiona daños Y hay ciertas cosas que se recuperan Algunas que no Y algo muy curioso y peculiar de este arbolito Es que a diferencia del otro Aquí te puedes meter Es como un túnel O sea es un árbol Que es una casa al mismo tiempo Un árbol casa Te metes dentro del árbol Y te puedes tomar fotos Puedes vivir dentro del árbol Puedes hacer tu casa aquí Pero sí es un techo O sea es un árbol donde puedes entrar También hay un trencito Que seguro se usa pues para recorrer la plaza Para los chicos Unas representaciones navideñas María, José, el niño Jesús Está muy muy bonito esto Siento que aquí no está tan abarrotado Como estaba el otro lugar Y que al mismo tiempo está muy bien decorado Las decoraciones que están aquí por lo menos Son de otra magnitud Porque son mucho más grandes En otra escala Las otras eran más pequeñitas Estaban más dispersas Hay que ver que tal sería en la noche En la noche puede ser que sea otra cosa Que tal vez no sea lo que era el otro En el camino iluminado Pero sí me llama mucho la atención Y de hecho que aquí tampoco se ha dejado de lado La época navideña O sea donde vas viendo Ves que hay algún reno O alguna figura navideña O algunos lugares importantes Como el centro de la plaza Que está lleno de luces O incluso allá Donde están los portales también Todo lleno con luces Decoraciones Copos de nieve Eso seguro me imagino a la noche Está completamente iluminado Y una visión completamente distinta ¿Qué es parte de lo que yo digo de estos lugares? Puedes recorrerlo en la mañana Y en la noche Tienes otra experiencia Totalmente distinta Estando en el mismo lugar Ya en el centro de esta plaza No es como la otra Porque en la otra Si teníamos un negocio Que era un negocio de café Y aquí lo que tienes Es un lugar amplio Que si podría usarse Para algún evento O algo así Y de cada uno de estos cositos De este pedacito de techo Salen como algunas líneas Que son todas luces Entonces si En la noche Es otra visión Que era como una especie De carpa de circo Cuando está iluminado Desde aquí ¿Por qué no? Podemos ver las imágenes De los personajes Que han puesto por la plaza Tenemos señor Reno allá Señor pingüino Para allá Y pues si Serían nada más dos Pero si O sea Si se nota De que está Esa época Que se quiere festejar O sea que navidad Llegó entonces Que cambiaron toda la decoración No sé exactamente Desde qué día Pero es algo que encontrás En esta plaza Puedes encontrar En las otras también Banquitas de estas Por toda la plaza Bueno ese fue el recorrido Del centro de la plaza Y de ahí Iremos al siguiente destino Me habían hablado Algo de una pirámide Dicen que aquí cerca Hay una pirámide Eso es lo que quiero ver Igual Eso es lo que quiero ver Y conocer also es el recorrido